Hola a todos y bienvenidos a la escuelita divertida de Andrea. Quizás el tema de orientación vocacional te suene que es algo que se tiene que hacer como en los últimos años de secundaria. Personalmente considero que si es un trabajo que se hace desde la infancia ayudará muchísimo a que tus pequeños se encuentren su camino en la vida. Antes de continuar con el contenido de este video, dale me gusta y suscríbete para que puedas ver más videos como este. Además te dejo por aquí mis redes sociales para que podamos estar conectados en el día a día. Considero dos cosas claves para lograr descubrir la vocación de nuestros pequeños desde la infancia. Tener mucha flexibilidad y ser muy buenos observadores. Digo flexibilidad puesto que durante esta exploración podemos descubrir muchísimas actividades que le gustan y no debemos cerrarnos a solo una, sino permitirle seguir explorando y descubriendo cosas en las que es bueno y que le gustan. También digo flexibles porque es normal que nuestros propios sueños y deseos como padres o como maestros van a querer de alguna manera influir en estas decisiones de qué actividades hacemos juntos o en qué talleres los matriculamos. Tenemos que ser súper sabios en identificar cuándo es un gusto de nuestros niños o cuándo somos nosotros mismos que estamos proyectando nuestros sueños y deseos en ellos. Ojo, si nos damos cuenta que lo estamos haciendo, no es para sentirse mal porque creo que es muy normal, pero sí es un primer paso. Lo segundo es la observación. Puesto que el proceso de descubrir una vocación también puede ocurrir en lo simple del día a día. No necesariamente porque te exprese que le encanta su clase de matemáticas signifique que su vocación es ser ingeniero, sino también se trata de observar qué cosas disfruta en su día a día. No siempre te lo va a decir explícitamente, pero uno lo puede observar. Y también, por supuesto, ayudarlo a explorar diferentes actividades. Al notar que algo le gusta, por ejemplo, ayudar a mamá en la cocina, podemos probar un poco más allá. Quizás podría ser matricularlo en algún taller de cocina o nosotros mismos motivar más oportunidades para cocinar juntos y enseñarle más al respecto. Y así, en realidad, con muchísimas cosas y actividades que si no estamos observando, no nos daremos cuenta de por dónde llevar ese camino. O caminos, porque también puede ser muchos caminos por explorar y a eso también voy con flexibilidad. No cerrarnos a un solo camino, sino explorar una infinidad de posibilidades de cosas que le gusten. A veces, matricularlos en talleres de verano o en las tardes después del colegio puede ser donde hagan actividades como súper diversas, puede ser una buena forma de explorar. Y así, ir viendo qué le gusta o por dónde va a sus gustos. Acá retomo mucho la importancia de ser flexibles y observadores. ¿Por qué? No debemos obligarlo a asistir a un taller que no esté disfrutando. Por más que haya sido una actividad que fuera el taller, sí esté disfrutando. Es posible que no le guste el profesor. Es posible que no le gusten sus compañeros. Es posible que no le guste el ambiente o la manera en que el profesor o profesora esté enseñando. Entonces, no nos cerremos a, de todas maneras, continuar un taller de inicio a fin si es que no lo está disfrutando. Asimismo, muchos de los talleres nos permitirán ir a algunas clases de prueba antes de matricularlo por periodos largos. Y ese también puede ser una buena opción. Recordemos que la orientación vocacional es un proceso que lo irá viendo a lo largo de toda su vida, desde pequeños, hasta que tomen la decisión de qué estudiar. E incluso mientras ya lo esté estudiando y mientras ya sea un profesional, a veces uno también va a ir descubriendo cosas nuevas. Por eso es que es muy importante que seamos súper abiertos al cambio. Es decir, si nuestros hijos o nuestros alumnos en los primeros años de vida muestran muchísimo interés por algo, pero de pronto un nuevo interés surge, no significa que no, que lo debemos tapar porque ya tiene habilidad e interés en otra cosa, sino seguir explorando ambas cosas, porque podría ser un nuevo descubrimiento, podría seguir siendo lo anterior, o incluso a veces el gusto por diferentes cosas te hace descubrir un gusto final que de alguna manera como que incluye todo. No nos cerremos a que a los 5 años, uy, ya encontramos su vocación, que genial. Porque va a ir cambiando y se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Otra cosa muy importante es observar las cualidades que tiene en la escuela. Al notar qué cursos les gusta más y además en qué cursos tiene más habilidad, nos puede ayudar a descubrir nuevos caminos para explorar. Digamos que le gusta muchísimo su clase de computación. Además, es muy bueno en matemáticas. Y en casa le encanta jugar con sus figuras de acción. Quizás la robótica sería una actividad interesante para probar y que podría gustar. Al atar estos lazos de diferentes actividades que les gustan y cosas en las que es bueno, es que a veces también podemos encontrar nuevos caminos de por dónde ir explorando. Ahora bien, si disfruta muchísimo de una actividad en la que no es bueno, tampoco la descartemos. Dejémoslo disfrutarla y seguir explorando. Además, recordemos que la práctica hace al maestro. Y algo en lo que no sea bueno ahora, pero que lo disfruta, podría volverse muy bueno en el futuro. Y al fin y al cabo, esto es lo que sucede al final del ciclo escolar cuando uno llega a quinto de secundaria. Personalmente he hecho mucha orientación vocacional en escuelas y básicamente trata de eso, de atar estos lazos entre lo que es bueno y lo que le gusta. Pero la verdad es que es súper difícil tomar una decisión tan importante cuando nunca han explorado. Retomemos el ejemplo de la robótica. Si es que es una actividad que nunca la exploró, por más que en quinto de secundaria podemos descubrir que podría ser algo que le guste mucho por su personalidad, por sus gustos y por lo que es bueno, podría haber mucho temor en lanzarse en una carrera si es que no tienen idea realmente de qué se trata. Sin embargo, al ya haberlo explorado a lo largo de su vida, va a ser una decisión muchísimo más sencilla. Estoy segurísima que si todos exploramos con nuestros hijos a lo largo de su vida sus distintos gustos, sus distintas habilidades, haremos que el proceso entre la escuela y estudios superiores sea mucho más sencillo y mucho más bajo de estrés. Bueno, espero que te haya gustado este video y si conoces a alguien que podría interesarle, no dudes en compartírselo. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!